El fuero es el privilegio que tienen los servidores públicos para no ir a la cárcel si cometen un delito mientras están en su cargo. El portador de la presente está investido del fuero que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué? El presidente, 500 diputados, 128 senadores, magistrados, consejeros y más tienen este privilegio absurdo e injustificado. El fuero le permite a los políticos corruptos enriquecerse, robar y violar la ley sin recibir castigo alguno. El fuero permite que cometan abusos sin enfrentar la justicia. Ser servidor público no debe ser un pasaporte a la impunidad. Para terminar con los políticos corruptos, el fuero tiene que desaparecer. Por eso, los diputados ciudadanos hemos presentado iniciativas para eliminarlo en todo el país. En Jalisco ya lo logramos. Si un político comete un delito, irá a la cárcel. En Nuevo León también eliminamos el fuero. Porque no se trata tan solo pedir disculpas. Los políticos corruptos deben ser castigados. En cambio, mientras el gobierno federal montaba un circo por la detención de Javier Duarte, los diputados del PRI se resistieron a quitarle el fuero al que fue su tesorero. Es decir, el que firmaba los cheques del dinero que Duarte se robó, no podrá ser juzgado porque los diputados del PRI lo protegieron. O sea que Duarte va a la cárcel, pero su dinero, sus cómplices no. Porque no puede haber justicia si no acabamos con la impunidad. Porque los políticos corruptos deberían estar en la cárcel. Acabemos con el pueblo. Movimiento Ciudadano